... Les contamos ahora cómo va a estar el clima en nuestra ciudad durante los próximos días. Para la jornada del día de mañana, cielo algo aparcialmente nublado, temperatura mínima de 16 y máxima de 33, ideal para ir a la playa. El miércoles va a bajar un poquito la temperatura mínima de 18 y máxima de 27, solamente cielo algo nublado, inestable hacia la tarde-noche. El jueves, por su parte, cielo algo aparcialmente nublado, mínima de 10 y máxima de 25 es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional para nuestra ciudad.